Y ahora una gran entrevista. Así es, una entrevista con mucho romanticismo. Ahí está nuestra compañera Federica Guzmán, nada más y nada menos, con el cantautor mexicano Armando Manzanero. Buenas tardes, Federica. Hola, Eduardo, ¿cómo estás, Hendrina? Bueno, sí, yo muy bien acompañada. Bienvenido a Venezuela, el gran maestro Armando Manzanero. ¿La ha pasado muy bien, señor Manzanero, aquí, en Venezuela? Excelentemente bien. Excelentemente bien. Este es un país en donde todo el que pisa su suelo, se siente bien. Bueno, regresa para traernos un espectáculo de lujo, un espectáculo que todos los venezolanos van a disfrutar. ¿De qué se trata ese gran show? No puedo prescindir de las canciones que son clásicas en toda la carrera mía. Traigo una que otra cosa nueva. Me va a acompañar una señora que se llama Catrín. Y este, y que es venezolana, y la vamos a pasar muy bien, porque el grupo que me acompaña toca muy bonito, y tengo muchas ganas de tener contacto con el público venezolano. Bueno, y los venezolanos ya están preparados para corear sus canciones, que son una maravilla. En alguna oportunidad ha comentado que escribe canciones románticas. En alguna oportunidad ha comentado que escribe canciones románticas, y que en estos tiempos hace falta el romanticismo. Bueno, no es que haga falta, o sea, no es que yo quiera decir que es muy necesaria. Lo que sí siempre comento es que, pase lo que pase, todas las generaciones tienen su tiempo, tienen su ritmo, tienen su música, pero que mientras exista la pareja, va a hacer falta una canción para poder hablar de amor. Además que enamorarnos cantando es muy sabroso, ¿verdad? Al menos para los latinoamericanos, sí. Quizá para otras cosas no sea tan importante. Pero en una sola palabra, la música es importante para todo lo que tenga que ver con vivir. Bueno, ¿usted está listo para cantarnos aquí a través del noticiero Beneficion un poquitico de Somos novios? Mejor le canto otra. Ajá, a ver, ¿cuál? Una cosa que quiero mucho le dice... Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y debo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estrenos y Estrellas a través del noticiero Beneficion y mucha suerte. Gracias a ustedes.